Iniciamos este bloque de informaciones con las principales noticias deportivas en el resumen de Pablo Luis Santana. Adelante, buenas tardes. El velocista dominicano Lugelin Santos conquistó este viernes la medalla de oro de los 400 metros planos en el mundial que reúne los mejores atletas universitarios en China Taipei al registrar un tiempo de 45.24 segundos, mientras que su hermano menor Wander avanzó a la próxima ronda en los 400 metros con vallas. En el béisbol de las mayores, el estelar Giancarlo Stanton sacudió su honrón número 47 de la temporada y los Marlins de Miami remontaron una desventaja de cinco carreras para derrotar el jueves 9 por 8 a los Phillies de Filadelfia. Por los Marlins el dominicano Marcelo Zuna de 4-3 con una impulsada y una anotada, mientras que por los Phillies Michael Franco de 3-0. El toletero Miguel Cabrera de los Tigres y el cashier Austin Roaming de los Yankees se enfrascaron en una pelea cerca del plato durante el primero de los tres altercados que vaciaron las bancas el jueves durante la victoria de Detroit 10 por 6 sobre Nueva York. En ese partido el receptor criollo Gary Sánchez de 4-2 con una anotada, dos impulsadas con su honrón 27 de la campaña. En Nueva York los metros activaron este viernes al cerrador quisqueyano Yeuris Familia para participar en Washington contra los nacionales luego de que se sometiera a una cirugía para destapar un coágulo sanguíneo en una arteria el pasado 12 de mayo. En Anaheim el ex jardinero criollo e ícono de los angelinos Vladimir Guerrero será exaltado el salón de la fama de ese equipo este sábado durante una ceremonia previa al juego contra los astros en el Ejel Estadion. En el mundo del fútbol el astro portugués Cristiano Ronaldo fue premiado el jueves por la UEFA como el mejor futbolista en Europa por tercera ocasión en los últimos cuatro años. En el básquet de la NBA las escuelas de San Antonio firmaron por un año adicional al veterano base argentino Manu Ginóbili quien el mes pasado anunció que jugaría al menos un año más en la liga en la que será la temporada número 16 con los Spurs. Y siguiendo con las informaciones el partido entre República Dominicana y Argentina en los cuartos de final del campeonato mundial de voleibol femenino sub 18 será esta noche a las 7 y no a la 1 de la tarde como se había anunciado ayer. Y finalmente en Las Vegas la pelea de este sábado entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor podría tener una audiencia solo en Estados Unidos de 50 millones de personas con lo que rompería el récord de pago por eventos de toda la historia que estableció el combate de Mayweather contra Manny Pacquiao hace dos años. En las deportivas Pablo Luis Santana. Si andan los deportes ahora hablemos del clima la Oficina Nacional de Meteorología vaticina aguaceros para esta tarde debido a una vaguada en la alta atmósfera que se moverá hacia el oeste sobre el país y se combinará con la humedad existente y las altas temperaturas. Los aguaceros con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento se presentarán sobre la zona fronteriza, el centro del país, los haitices y las regiones suroeste y este. El organismo meteorológico pronostica que las temperaturas alcanzarán los 36 grados Celsius este fin de semana por lo que recomiendan a la población ingerir suficientes líquidos, además vestir ropas ligeras preferiblemente de colores claros y no exponerse directamente a la radiación solar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. El diputado del Partido Revolucionario Moderno y miembro de la Comisión Bicameral que estudia los proyectos de leyes de partidos políticos y de régimen electoral informaron que la reunión con los miembros de la Junta Central Electoral será el próximo lunes a las 2 de la tarde. El legislador Víctor de Asa dijo que tratarán el tema del financiamiento de la pre-campaña y la campaña electoral, mientras el diputado oficialista Juan Suazo favorece que la cuota de la mujer sea de un 35%. De manera que resolviendo el tope de gasto, más ya afinando sobre el tema del padrón y el tipo de elecciones que vamos a tener de primarias, y va a quedar pendiente únicamente entonces, si resolvemos esos dos puntos, el tema de la participación de la mujer en las directivas de los partidos y en los puestos de elección popular. Ella con un 35% de la cuota, tienen más que nosotros, tienen 135, y nosotros 35. Yo estoy de acuerdo que en la ley de partidos, ya como es algo que ella ha adquirido, un derecho adquirido, que se quede el porcentaje del 35%. Está previsto que esta comisión bicameral se reúna con la dirección del Partido Revolucionario Moderno. Pasamos a las informaciones del mundo del espectáculo con Inmaculada Cruz Hierro. Adelante, buenas tardes. Ante la presencia de un grupo de los más populares exponentes merengueros, el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, lanzó un plan de difusión del ritmo a nivel mundial, a la vez que solicitó al presidente Danilo Medina que disponga, mediante decreto, su incorporación oficial a las actividades del Cuerpo Diplomático y Consular de República Dominicana en el extranjero. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Política Exterior de Difusión Cultural, en ocasión del acto de lanzamiento de la política de promoción y fomento de la identidad nacional. El canciller Miguel Vargas Maldonado presentó la iniciativa Política Exterior de Difusión y Reconocimiento Merengue, Música y Baile durante una actividad realizada en la Cancillería. José Hito Mateo y Yori Ventura encabezarán la comitiva merenguera. Porque todavía yo sigo componiendo, yo sigo cantando y yo siento, haciendo aporte para esta música, de la cual yo tengo el nombre que me lo ha dado el pueblo, el Rey del Merengue. Durante el acto, en donde se interpretaron y bailaron emblemáticos merengues, el embajador dominicano ante la UNESCO, José Antonio Rodríguez, entregó el pergamino otorgado por la UNESCO, con el que se reconoce al ritmo dominicano como patrimonio inmaterial de la humanidad. A la actividad asistieron la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, y su esposa, Margarita Fullana, el embajador dominicano ante la UNESCO, José Antonio Rodríguez, y decenas de invitados. Para Noticias Telemicro, Inmaculada Cruz Hierro. Gracias, Inmaculada Cruz Hierro, por este resumen de las informaciones del mundo del arte. Nosotros concluimos esta entrega de Noticias Telemicro. Feliz fin de semana para todos. Rafaelina Bisono se despide. Bye, bye.